Rendir cuentas y nombrar una nueva junta directiva son los puntos de la asamblea de la Asociación Corazones Abiertos en Pérez Celedón, que se realizará el próximo martes de forma virtual. Estamos haciendo una invitacióncita con mucho gusto a todos los socios de la Asociación Albergue Corazones Abiertos, una asamblea, estamos invitándola a una asamblea el próximo martes 29 de septiembre a las 5 y 30 de la tarde. La asamblea trata de rendición de cuentas de estos tres años y también nombrar nueva directiva. Se usará el sistema Zoom para que los socios se puedan integrar y ser parte de esta asamblea. La asamblea va a ser a las 5 y 30 de la tarde, son detalles importantes a primera convocatoria a las 5 y 30 de la tarde y la vamos a hacer en forma virtual, por Zoom la estaremos mandando el link a los socios para que se nos puedan unir. En Corazones Abiertos esperan que más personas se unan como socios en esta casa que brinda un apoyo muy importante. 27 socios tenemos a este momento, ahora en estos últimos días se nos agregaron unos más, entonces la invitación es para todos y también si alguna otra persona quiere asociarse y ser parte de esta asociación que tiene una causa benéfica muy muy importante, ¿qué tienen que hacer? Mandar una carta de solicitud con una fotocopia de la cebla y una carta de recomendación. Y es valioso recordar, ¿cuál es el trabajo de Corazones Abiertos? Los Corazones Abiertos es una asociación que se dedica a darle hospedaje, alimentación, ayuda a las personas que tienen algún paciente en el hospital, que vienen sobre todo a la zona sur y llegan aquí a Pérez y no tienen donde hospedarse, no tienen el medio económico para la alimentación, entonces en este momento estamos dándole un poquito de comida, desayuno, almuerzo a algunas personas que están en alguna situación que vienen de lejos. Fuera de la pandemia, ese centro hospeda promedio de 15 personas diarias, ¿verdad? Ese albergue a ese tipo de personas, es una obra muy bien social. La primera convocatoria será a las 5.30 de la tarde. La segunda convocatoria será a las 5.30 de la tarde.